¿Cuáles han sido los motivos de esta reunión del Consejo, Rucci? Bueno, fundamentalmente tratar el planteo que se le va a formular al Ministro de Trabajo mañana en la audiencia que tenemos para las 11 y 30. En síntesis, ¿cuál será ese planteo? ¿No satisfacerse cualquiera de esos pedidos, Rucci? Y bueno, normalmente la Confederación General de Trabajo tiene sus cuerpos orgánicos, en este caso particular, como lo ha hecho en otras oportunidades, y realmente las reclamaciones que formula y que son el resultado de las inquietudes de los trabajadores no tienen solución, y existe el Comité Central Confederal, el cual en definitiva analizará y resolverá sobre la base del informe que le dé el Consejo Directivo. Hace muy pocos días, el presidente del Consejo Económico y Social, el doctor Llanarte, tras una entrevista con el Presidente de la República, señaló que oficialmente había sido invitado a la Confederación General del Trabajo a integrar ese organismo. ¿Han considerado ustedes esa invitación? No tenemos nosotros ninguna invitación oficial para integrar el organismo. Simplemente una nota del doctor Llanarte, donde invita al Consejo Directivo a conversar. No vamos a concurrir, porque precisamente a esa hora que formula la invitación, que son las 11, a esa misma hora nosotros tenemos prevista la audiencia con el Ministerio de Trabajo. Luz, y yo descuento que el tema tal vez no haya sido analizado en profundidad, pero también creo que personalmente usted tendrá una opinión formada al respecto sobre la integración o no de ese Consejo. Bueno, nosotros existen distintas opiniones en el seno del Consejo Directivo, pero no hay una formulación ya oficial en relación a este problema, porque no hemos tenido nosotros ninguna invitación oficial por parte del Gobierno para integrar ese cuerpo. Cuando tengamos ya la invitación oficial, por supuesto no vamos a eludir las responsabilidades y no vamos a pronunciar. Perfectamente. Para finalizar, Ruchi, en el último mensaje del Presidente de la República, los oficiales superiores, jefes y oficiales en el Colegio Militar, hizo una clara advertencia a la Confederación General del Trabajo. Se refirió a las medidas tomadas, la cancelación de la personería, la suspensión, y dijo que también se podría llegar a la intervención de reiterarse hechos como el que motivaron la anterior. ¿Qué reflexión le merece esta advertencia del Presidente de la República? Bueno, nosotros como estamos perfectamente persuadidos de que nuestra misión lo es en representación de los trabajadores y cumplimos con ese supremo mandato de los trabajadores, indudablemente no nos preocupa la advertencia del Gobierno, por cuanto en ningún momento la Confederación General del Trabajo ha incurrido en hechos o procedimientos que no sean acorde con lo que piensa el movimiento obrero. Muy bien, una versión lo hacía usted como probable viajero a Madrid al finalizar esta semana o en los primeros días de la próxima. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, este... por lo menos hasta este momento no tengo previsto viajar a Madrid. Gracias, Ruchino. Gracias. 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 Gracias.